Liberal, Lidio García, ¡Liberal! Ay, ya que yo levanto y me costuve, se desgarraba el alma triste Oye, aunque sigo ahí junto a Israel, el cielo se ha ido de nombre Le dijo adiós con su silencio, y al fin no supe qué hacer Será que el amor es así, llegó un día sin avisar Me voy sin que la pueda amar, adiós, no quisiera decir Yo sé que el amor de los dos, dentro de un canto final Ay, yo sé que el amor de los dos, dentro de un canto final Y es que yo no sé qué hacer sin ella, porque tiene un no sé qué cantar O que te calla la venta tierna, y tiene esa sencillez del alma O que te calla la venta tierna, y tiene esa sencillez del alma Volveré por ella, por su amor Y de la misma manera, mi compadre Chirito, uno de mis primeros profesores Como un diandino, sigo ¡Vamos, picochis! ¡Encayamos, que nos tomamos cigarrillos! ¡Vamos, Huerta! ¡No te dejes coltado, aro! ¡Vaya, los blancos! ¡Aluda mi ala del castillo!